¿Qué es la ejecución impecable? Uno de nuestros nuevos principios es ejecución impecable. Nos enfocamos incansablemente en trabajar juntos para entregar resultados que impacten en forma positiva a nuestros clientes, colegas y comunidades. Nuestro rol es fundamental para la toma de decisión de los clientes. Nosotros entregamos análisis numérico, análisis cuantitativo y cualitativo. Un error en la información que nosotros le entregamos a nuestros clientes puede producir que la decisión del cliente sea errónea. De acuerdo a eso, la ejecución impecable es uno de nuestros valores fundamentales y el compromiso que yo tomo como embajador de ejecución impecable es trabajar con todo el equipo en los procesos de revisión de calidad antes de cada entregable a nuestros clientes. ¡Gracias! ¡Gracias!